Bueno, mi nombre es Virginia García Quinto. Yo soy médico con especialidad en medicina nuclear y trabajo aquí en Hospital Galeña desde enero del 2013. Pues yo quiero felicitar enormemente al hospital en general y al hablar hospital hablo de todos los que formamos parte, de todo el equipo humano que conformamos Hospital Galeña porque creo que esto es una celebración que todos debemos de festejar. Y también muy especial a todas aquellas personas que idearon o que soñaron en algún momento que todo esto podía ser realidad. Celebro y festejo que hayan podido decidir iniciar este gran proyecto y que lo vean hecho realidad y que continúen creciendo. Hospital Galeña. Más que un hospital.